¡Suscríbete! 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 Me puse dispuesta a tus pies Y danzada por los dos de los brazos Pero ahora me iré Si una vez dije que te amaba Hoy me haré el viento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti no iba a dar Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Que ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti no iba a dar Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Que ese error es cosa de ayer No sé lo que pensé No sé lo que pensé No sé lo que pensé